por lo menos de saber dónde van a votar para movilizarse el día de la elección. Luis Vicente León señaló que si la oposición gana, las presidenciales deben negociar con Maduro. Se debe negociar con Maduro, salga sapo, salga rana. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Luis Vicente, pero leo. El triunfo es el inicio de un difícil y peligroso proceso de transición que no termina en la toma de posesión de enero, si no hay múltiples procesos de cambio institucional que son imposibles, si no se llega a acuerdos de convivencia pacífica, explicó el economista. Yo creo que eso es absolutamente cierto. Tiene que haber un acuerdo, un acuerdo en la transición para lograr que haya realmente una transición, para lograr que realmente haya una transición en Venezuela. Así pues que ojalá, mis queridos amigos, y puedan ponerse de acuerdo tanto el gobierno como la oposición, aun y cuando ellos no están dispuestos, no están dispuestos, me refiero al PCV, por lo menos públicamente no están dispuestos, yo tampoco estaría dispuesto a discutir la transición. Yo ayer escuchaba a Diosdado insultando al embajador colombiano, y si él dijo transición cometió un error, cometió un error de, se le fue la lengua. Él debe haber dicho porque lo que propuso Petro fue un pacto de paz para el que pierda las elecciones, que el que gane se le respete su triunfo y al que pierda se le respete la vida y se le respeten sus derechos políticos. El acuerdo para la transición nunca pudiera ser público, no sé, por ahí está Luis Suárez, que siempre en este sentido Luis y yo coincidimos, no puede ser una cosa pública, porque si es público es la capitulación del gobierno, y quién va a capitular, pues Nicolás Maduro no va a capitular, no va a capitular, no le pidan eso que lo haga, porque no lo va a hacer, o sea, eso no existe, mis queridos amigos, en el esquema mental de Nicolás Maduro Moros no existe que lo pongan a capitular, por lo tanto él no va a hacer ningún acuerdo político que tenga que ver, público que tenga que ver con la transición, no lo va a hacer, por qué.